En su estilo, Brás Rodrigo es uno de nuestros músicos más destacados fuera de España. Está en el equipo directivo que coordina el festival celta más antiguo del mundo, el desfile de San Patricio en Nueva York. Y ahora tiene un gran concierto a la vista el 5 de noviembre en la Sala Galileo de Madrid. Se enamoró en ese mismo instante de aquella diosa de la ciudad. Y juntos fueron a vivir los sueños que aquel niño un día pudo imaginar. Y juntos fueron a vivir los sueños que aquel niño... Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Estamos en directo. Pues no se escapan nuestros dos invitados de hacer una pequeña alusión, mención, su opinión sobre Halloween. Buenas noches, Brás Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Tú creo que conoces bastante esa cultura porque viajas a menudo, ¿no? Viajo a menudo, sí, sí. Vamos todos los años a los Estados Unidos, al desfile de San Patricio de Nueva York, el más antiguo del mundo celta. Vamos a recopiar imágenes de Halloween. ¿Es verdad que tiene una raíz celta esta celebración? Sí, es cierto. Empezó siendo el San Maín, ¿no? San es verano en el céntico antiguo y es el final, cuando se recogían las cosechas. Es una costumbre celta que mi abuela todavía recuerda que cuando era adolescente vaciaba nabos y posteriormente calabazas ahí en Asturias. Y fue un poco un viaje de ida y vuelta, lo que pasa que vino un poco prostituida por la turmix norteamericana, que todo lo engulle y nos llega pues totalmente con el sentido cambiado de la fiesta. ¿Y tú crees que...? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Tú crees que tiene que ver algo con una fiesta que era muy asturiana? Que yo creo que es la Magosta. El Lamagosta, sí. Sí, que es la recogida de castañas, donde yo recuerdo que se contaban siempre historias, historias de mucho miedo, historias de... Yo creo que sí, que puede estar perfectamente emparentado. Visualmente descubrieron ahora hace poco, siempre se pensó que el castaño era un árbol originario de la India, que lo trajeron a España, al norte, los romanos, y se descubrió ahora con un estudio de la Universidad de Oviedo, que es un árbol autóctono del norte de España. Qué bien, muy bien. Sobre todo por el cine, por las películas de terror, ¿quién no nos dice que tengamos en breve una imagen como esta? Brás, Rodrigo, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo la quinta mañana de Nueva York, el 17 de marzo, que es el día de San Patricio, y a una banda de gaitas, creo que es norteamericana, desfilando por el desfile más antiguo del mundo, que se fundó en 1762 por los primeros colonos que llegaron a la ciudad de Nueva York, que fueron concretamente los irlandeses. ¿Y qué tienes que ver tú con ello? Pues yo soy el coordinador para Europa del desfile de San Patricio de Nueva York. Yo llegué por primera vez con la banda de gaitas de Corvera, de la que soy fundador y director, en el año 2005, y los irlandeses del comité organizador de la Gran Parada, pues quedaron tan flipados, ¿no?, de que hubiera una cultura celta en el norte de España, o bóloga a la de ellos, que me hicieron a mí coordinador para que hubiera todos los años bandas de gaitas, asturianas o gallegas, o asturianas y gallegas participantes en el desfile. Hay que decirle a los espectadores que Ebrard Rodrigo está promocionando aquí un concierto muy especial que tiene un lugar el 5 de noviembre en Galileo, ¿verdad? El próximo lunes, 5 de noviembre, estaremos ahí a las 9 de la noche, arropados por 12 musicazos y con todas las bandas de gaitas asturianas de la Comunidad de Madrid, que son concretamente 5. Bueno, entraremos al detalle en ese concierto, en el último disco, y uno que va a presentar en exclusiva aquí el músico asturiano. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿le parece bien, José Antonio Marina? Vamos con algo que a mí me ha sorprendido. Así se abre el último disco de 2016, A Paus y New York, de Bras Rodríguez. ¿Qué estamos viendo, qué escuchamos? Pues estamos escuchando una canción que se llama En aquel malecón. Es una manera pop rock que, como toda buena manera, cuenta la historia de un emigrante, de un indiano, como decimos en Asturias, que va a hacer las Américas buscando un futuro mejor porque se le muere la madre y encuentra en un malecón, en un muelle, pues al amor de su vida, tiene un final feliz. ¿Cómo llega la gaita a tu vida? Pues la gaita a mi vida llega con 5 años. Llega con 5 años. En el año 83 yo iba de la mano de mi abuelo y oí algo que sonaba. Yo soy de Torlora, un pequeño pueblo costero del Consejo de Carreño, en Asturias, y yo me enamoré de ese sonido y mi abuelo me subió. Estaba allí el maestro gaitero Chema el de la Carriona y me dijo, era un poco la enseñanza un poco brusca, ¿no? De aquella, me dijo, hablando en Asturias, a ver, rapaz, a ver, chiquillo, si eres capaz de hacer sonar esto, pues puedes ser gaitero. No me acuerdo que soplé, me mareé, pero lo hice sonar y empecé ahí mi relación con la gaita. No tenía antecedentes familiares, ni de nada de música, ni de baile, ni de gaita, ni nada que se le parezca. Fue un amor a primera vista. Tienes preparado algo gordo en la Sala Galileo Galilei de Madrid el 5 de noviembre, ¿cómo se os va a ver? Pues se nos va a ver con una formación de 12 músicos, acompañados por todas las bandas de gaitas de la Comunidad de Madrid. Llevo formación de teclados, llevo violín, llevo voces, llevo batería, guitarra, bajo, va a ser un espectáculo muy dinámico y muy guapo. Que es su diría, no es muy guapo. Sí, muy guapo. Muy guapo, vamos. Se me salen los estudianos, sí. Bueno, decíamos que A Paus y New York es su disco el que más va a sonar en ese concierto, pero quiere presentar Bras Rodrigo una primicia, Christmas Pipes. ¿Qué es esto? Pues esto es gaita navideña. La gaita es un instrumento también fundamentalmente de la Navidad, sobre todo en países como Italia. Y aquí metemos pues siete villancicos, dos son míos, es una línea de felicidad que cuenta con la elaboración con tres grandes cantantes de copla como son María Gracia, Aurora, Salinero y Valencia Segura y algunos niños de flamenco, precisamente en este que está sonando. Y luego los otros son villancicos de toda la vida, donde el hilo conductor es una gaita. Era una cosa que no había y yo creo que hacía falta sacar, hacer este paréntesis en A Paus y New York y presentar este disco de Christmas Pipes. A mí me gustaría recuperar las imágenes tuyas en Nueva York. Imagino que la música, los sonidos, el instrumento, os ha unido a gente muy diversa que venís de culturas, países muy diferentes. Totalmente, la música, como bien dicen, es el lenguaje universal y más si te circunscribes a un tipo de música, como es la música celta, la música folk, la música, la world music y la música de raíz, pues más todavía. O sea, podemos estar tres, cuatro, cinco, siete personas en una taberna y estar sin entenderlos porque cada uno habla en un idioma y ponernos a tocar y ahí ya todo fluye, las emociones fluyen y es una gran fiesta. Bueno, va a prepararse Brás Rodrigo con la gaita, ¿qué vas a interpretarnos, Brás? Vamos a interpretar un tema que se llama Belenia. Belenia, del disco anterior de Brás Rodrigo. ¡Gracias! 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 Esto es lo que a mí me pasa, Antonio. Ahí hay una inteligencia objetivada en eso. Y cuando ves la historia y empiezas a pensar, ¿y cómo llegaron a organizar esto? ¿Y cómo llegaron? Por ejemplo, las flautas, las primeras flautas se descubrieron 15.000 años antes de nuestra era. En Alemania se descubrieron, ¿cómo se las ingeniaron para producir sonidos que les debían producir un enorme placer? Y claro, la cantidad de experiencias, de tanteos, de perfeccionamiento, de sutilezas, que hay un aparato que me pasa, Antonio. Ahí hay una inteligencia objetivada en eso. Y cuando ves la historia y empiezas a pensar, ¿y cómo llegaron a organizar esto? ¿Y cómo llegaron? Por ejemplo, las flautas, las primeras flautas se descubrieron 15.000 años antes de nuestra era. En Alemania se descubrieron las sonidos. ¿Cómo se las ingeniaron para producir sonidos que les debían producir un enorme placer? Y claro, la cantidad de experiencias, de tanteos, de perfeccionamiento, de sutilezas, que hay un aparato como este, realmente es maravilloso. Bras Rodrigo, suerte con ese concierto del 5 de noviembre. Hombre, muchísimas gracias a Bras que nos ha... Tocado en directo. Tocado en directo. Bueno, solo falta despedirme de ustedes. No tenemos programa mañana La Hora Cervantes. Nos emplazamos ya hasta el lunes. Gracias por compartir con nosotros este rato. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!